Bueno, fíjate, cuando en este momento todavía está en sesión el Consejo de Seguridad, cuando tú me llamaste, acababa de hablar Ghana, acababa de hablar México, China, ya había hablado los Estados Unidos, yo te voy a hacer un par de comentarios, porque la gente que observe y oiga las conversaciones en el Consejo de Seguridad, lo más repetido era el acuerdo de Minsk, con que los rusos convocaron hoy al Consejo de Seguridad para conmemorar los siete primeros años del Minsk I. ¿Y qué es Minsk? Esa ciudad rusa donde hubo una reunión entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania para buscar zanjar el problema de la invasión rusa a Crimea. Y hay un Minsk II que se produjo en el año 2015 y luego uno oye que dice, bueno, hay que respetar este acuerdo. ¿Y el acuerdo en qué consistía? Bueno, consistía básicamente en un cese de fuego, en la liberación de los presos de uno y otro lado, la liberación de la asistencia humanitaria y una larga lista de condiciones de ambas partes. ¿Y qué pasó? Que eso no fue cumplido como debía serlo, porque es una parte donde hay rusos que estaban en Crimea, que son importantes del número de rusos, y que se sienten más parte de Rusia que de Ucrania, y por lo tanto mantienen el estado de guerra de esa zona que se llama el Donbass, que es la parte este de Ucrania. Pero cuando uno ve, hoy vi el secretario de Estado norteamericano Blinken, por primera vez lo vi con grávitas. Yo creo que hizo una excelente intervención y planteamiento. Yo creo que fue bastante claro. A diferencia del embajador ruso que tuvo, evidentemente, si uno pudiera especular, no daba pie a que dijera que de ninguna manera Rusia iba o no a invadir a Ucrania. Fuera de haber llamado histérico a los Estados Unidos en lo que era la posibilidad de una guerra, no dijo que no iban a invadir a Ucrania, a pesar de que el secretario Blinken trató de precisarlo. Una cosa interesante, los dos latinoamericanos en el Consejo, Brasil y México, ambos respaldaron la integridad territorial, la soberanía de Ucrania, lo cual es muy importante. China, por supuesto, no hizo eso. China aprovechó para criticar que la OTAN viene ampliando su radio de acción, incluyendo más países. Y dice, ese país, en los Estados Unidos, intenta ampliar su poder en el Pacífico asiático de la misma manera. O sea, buscó llevar el tema a sus propios intereses en la zona en la cual ellos, de manera muy celosa, participan. Pero, si uno puede llegar a una conclusión, ¿va a haber o no haber guerra? Solo lo sabe el señor Putin. Lo que sí es claro es que un hecho de esa naturaleza tendría consecuencias muy importantes para todos. Pero yo creo que para Rusia, específicamente, sería un problema muy serio por las sanciones que tendría, que será muy superior a las que le pusieron en el 2014, fuera de que Ucrania ya no es el país tan indefenso como fue lo de Crimea, está mucho mejor armado. Y hay un sentimiento nacional de rechazo a los rusos. El gran problema es que Rusia no le teme a que Ucrania lo ataque. Rusia le teme a que Ucrania cada vez es más democrática y más próspera y al lado de su territorio. Ese es un problema que les parece contagiante. Lo primero, Carlos, que la gran presión militar a dos, tres, cuatro kilómetros de la frontera de Ucrania era una manera de intimidar a los ucranianos. Y, curiosamente, los ucranianos fueron de no intimidarse. Más bien han resonado como país, cohesionándose y no dándole la importancia que incluso el oeste le está dando. Y las tropas, que son 150 mil más los equipos que tiene, etc., a pesar de que los rusos dicen que han ido retirando, hoy Biden dijo que los mecanismos de inteligencia norteamericanos habían detectado que no era el caso. Por cierto, Carlos, tuve que recordar el famoso discurso del general Powell contra la guerra de Irak, que dijo que había armamento nuclear y químicos. Y armas de destrucción masiva. Exactamente, y con las armas de destrucción que no se encontraron. Hoy Biden dijo, yo estoy aquí no para hacer la guerra, sino para evitar la guerra. O sea, a diferencia de Powell, que Powell hizo la guerra en esa oportunidad porque luego vino la invasión, la segunda guerra en el bolso. Este tomó, antes de que se lo fuera a decir, que el otro discurso como Powell dijo, no, es lo contrario. Pero este tipo de maniobra ha servido de Rusia. Curiosamente ha beneficiado más a Occidente que a Rusia. La OTAN, que estaba no oxidada, pero muy descoordenada y muy poco activa durante los últimos 10 o 15 años, ahora se ha reagrupado y han dado cuenta que Europa requiere mecanismos de seguridad colectiva importantes. En eso se ha pronunciado muy fuertemente el presidente Macron de Francia y está liderando una corriente en ese sentido. O sea, los efectos han sido más positivos para la Alianza de Defensa Europea de lo que ha sido para Rusia. ¿Qué tan determinantes pueden ser estos grupos llamados separatistas, estos grupos que todavía añoran los tiempos de la Unión Soviética? Bueno, sí, esto es peligroso porque también le da la oportunidad o la excusa a Rusia para decir que han ido como el de enero solitario a rescatar a personas que están siendo objeto de discriminación, abuso, etcétera. Hoy, Biden, Blinken citó las cosas que podrían hacer los rusos. Aparecer fosas comunes, notificar muertes aparentes. O sea, una serie de hechos para justificar una acción más importante. De hecho, el parlamento ruso ayer dijo que había que tomar medidas para reconocer a esas dos provincias, Donbass y Donbass, reconocerlas como parte, reconocerlas como soberanas e independientes, dos naciones más. Pero es que Rusia va mucho más allá. Rusia está buscando ya no solo ejercer, poder incorporar a las antiguas repúblicas soviéticas, sino también está buscando cómo influenciar nuevamente a Polonia, Checoslovaquia, por ejemplo, que eran antes miembros del Pacto de Varsovia. O sea, lo de Putin no queda solamente en Ucrania, va muchísimo más allá.